Me llamo Gustavo y tengo 11 años y trabajo desde los 6 años. En el Callao, al sureste de Venezuela, extraer oro de la tierra empieza como un juego de niños, pero pronto se convierte en un trabajo a tiempo completo. Y yo lo recojo en una plancha con azúcar y cuando es aluvión y es oro grueso, lo recojo con abatea, pico el material y lo lavo en abatea. Como muchos otros niños, el oro recolectado que Gustavo encuentra se lo entrega a su mamá. Para que compre comida, a veces me compro algo yo, le compro algo a mis hermanos. El tamaño de los niños les ayuda a meterse en pozos estrechos para extraer tierra fangosa, con la esperanza de que contenga el preciado mineral. Atraen el oro con mercurio, un metal venenoso y tóxico. Es un trabajo lleno de peligros. Trabajando la minería me da miedo cuando se caen los barrancos, que vienen las quebras cuando está lloviendo. Y me da miedo también cuando están peleando la gente. Gustavo es uno de los cerca de mil niños que en lugar de aprender a leer, trabaja en la extracción ilegal de oro, una actividad en auge en el país. Me da miedo de que no lo estudien, porque no van a sacar una carrera si le agarran mucho amor y no le vuelven a agarrar amor en la escuela. Me acostaba a veces con hambre yo y mis hijos. Era mucha la carga, porque trabajaba a veces en la mina y trabajaba en casas de familia también, así siendo grandes ya, porque a veces la mina da y a veces la mina no da.